hola gente de youtube hoy estamos en otro tutorial desde aqui playername y hoy les voy a enseñar como hacer tarta de calabaza lo primero que necesitan es calabaza obviamente calabazas caña de azucar y huevos saquen de las gallinas primero vamos a hacer azucar asi eeeh y despues ponemos el azucar aca la calabaza al medio y el huevo abajo asi y asi tenemos tarta de calabaza mierda yeeh esto ha sido todo espero que les haya gustado un like un sub y agreguen a favoritos gracias 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 gracias